¿Me echas de salir? ¿Me he venido? ¿Estoy en mi sala? ¿Me llevo a la sala? ¿Perdírtelo? De niño me enseñaron que la tierra se mueve sin parar. Y no entendí como lo hacía para no cansarse. Hoy me da por pensar que a lo mejor se encuentra tan cansada que le asusta la absurda soledad de detenerse. ¡De detenerse! ¡De detenerse sin que nadie jamás haya notado que se estaba moviendo! ¡Gracias! 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 Se mueve sin parar, sin parar, sin parar, sin parar. ¡Hola, querido! ¡Qué bonito todo! ¡Qué guapa! ¿Y la actuación, te ha gustado? Mmm... se te ve muy guapa, sí. ¡No entendí cómo lo hacía para no cansarse! ¡Mírala! ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Fantástica, divina! Pues parecía una salta. Fíjate que tenía una vestida. La verdad, vistas y no para tanto. Sabes que dicen que es un poquito... Se encuentra tan cansada, 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 cansada. ¡Hola, mi vida! ¿Cómo te ha ido hoy? ¿Sabes que esta noche estás muy guapa? Absurda, soledad, soledad. ¿Le asusta la absurda soledad? ¿Una gana seis mil euros? No, mil. Y si no, a taquilla. ¡Mamá, ahora no puedo! ¡Estoy ensayando! Tenemos que hablar. No tienes tiempo para mí. Me voy de casa. ¡De detenerse! ¡De detenerse! ¡De detenerse sin que nadie jamás haya notado! Hola, buenos días. Sentimos comunicarle que su solicitud de subvención ha sido denegada. ¡Dieoria! ¡Baja! A veces me debo, doy mil voltaretes A veces me encierro, otras puertas abiertas A veces te cuento, porque este silencio Y es que a veces soy tuyo y a veces del viento A veces de un hilo, a veces de un ciento Hay veces en mi vida, te juro que siento Porque es tan difícil sentir como siento Sentir como siento que sea difícil A veces te miro, a veces te deja Me prestas tus alas, revisas tus huellas A veces por todo, aunque nunca me falle A veces soy tuyo y a veces de nadie A veces te juro de veras que siento No darte la vida entera, darte solo esos momentos Porque es tan difícil vivir solo es eso Vivir solo es eso, porque es tan difícil Cuando nadie me ve, puedo ser o no sé Cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés Cuando nadie me ve, no me limita la piel Cuando nadie me ve, puedo ser o no sé Cuando nadie me ve, cuando nadie me ve Hay cosas muy tuya, hay cosas muy tuyas que yo no comprendo Y hay cosas tan mías, pero es que yo no las veo Supongo que pienso que yo no las tengo No entiendo, no entiendo, no entiendo mi vida Se enciendan los vasos que oscuras Te puedo dar si esto no es cierto No enciendes la luz que tengo de nuevo El alma y el cuerpo Cuando nadie me ve, puedo ser o no sé Cuando nadie me ve, me parezco a tu piel Cuando nadie me ve, yo pienso en ella también Cuando nadie me ve, puedo ser o no sé Cuando nadie me ve, puedo ser o no sé Cuando nadie me ve, no me limita la piel Cuando nadie me ve, cuando nadie me ve A veces me debo en mi hervortereta Te encierro en mis ojos, tras puertas abiertas A veces te cuento por qué te silencio Y es que a veces soy tuyo Y a veces del viento A veces te cuento por qué te silencio Y a veces te cuento por qué te silencio A veces te cuento por qué te silencio